Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, estimados jóvenes, la última clase de la semana. Aula 32. Aula 32. Tienen que salir los nombres de los alumnos. Aula 32. Muy buenas tardes, Fabiana, Hans, Jordan, Gianmarco, Daniel, Hans y Brian. Vamos a continuar, jóvenes, con este curso de filosofía. Me voy a proyectar pantalla. ¿Ven lo que estoy proyectando? Muy bien. Hagamos un recuento de lo que vimos la semana pasada en axiología, ya jóvenes. Hagamos un recuento de lo que vimos la semana pasada en axiología. La axiología, bueno, hace dos semanas, la axiología reflexiona sobre todos los problemas relativos a la valoración. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Si yo digo que la clase de literatura dura 55 minutos, ¿ese es un juicio de ser o un juicio de valor? Un juicio de ser. Muy bien. Si yo digo que el curso de biología es el curso más entretenido de la pre de San Marcos, ¿de ser o de valor? De valor. Muy bien. Cuando alguien dice que un libro es entretenido y otro dice que es aburrido, ¿qué característica del valor se manifiesta? Polaridad, gradualidad, jerarquía. Polaridad. Ya, muy bien. Cuando alguien dice, yo te quiero, pero quería más a mi ex. Le termino, profe. ¿Esa es polaridad? Yo te quiero, pero quería más a mi ex. ¿Por qué? Jerarquía. A ver, si es jerarquía, querer, ¿cuál es el otro valor? Para aquella jerarquía debe de haber dos valores. ¿No? ¿Cómo se llama la intensidad? Gradualidad. Así es. Jerarquía es algo así como que, yo te quiero a ti, pero ella tiene plata. ¿No? Algo así. O sea, es como que prefieres el dinero al amor. ¿Correcto? ¿No? Eso es. ¿No? Muy bien. La corriente que decía que el valor depende del sujeto se llamaba subjetivismo, y la que depende del objeto, objetivismo. Sin embargo, habían variantes. ¿Cómo se llamaba la corriente, la variante del subjetivismo que decía que el valor depende de los placeres? Algo es valioso porque nos da placer. Edonismo, con H. Edonismo, con H. ¿No? Bueno, el otro día vi las conversaciones de adolescentes y uno decía, vas a ir una tarde al parque, decía, sí. Ya puedo saber. Así que, bueno, es griego, no es griego, ¿no? Así que Han normal, ¿no? Edonismo, ahí está. Han se dio cuenta con H. Eudemonismo es la felicidad, Jordan, cuidado. No es lo mismo el placer que la felicidad. Algo valioso porque me hace feliz. El valor depende de las emociones. ¿Cómo se llamaba esa variante del subjetivismo? Emotivismo. Y el valor depende de lo que le genera el mayor bienestar al mayor número de personas. Eso es. ¿Cómo se llamaba esa postura? Lo que es útil. Utilitarismo. Todo eso es subjetivismo, ¿eh? Luego objetivismo. El valor depende de las características naturales. Naturalismo. ¿No? ¿No? Claro, naturalismo, Hans, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, Hans, justamente para eso hago el repaso, para afinar lo que se deba afinar. Yo ya sé que Jordan en un examen, si ve placer, no va a marcar eudemonismo. Así que acá, pues está, es permisible que en el examen, ¿no? Digamos, ¿no? Es más difícil, ¿no? Porque ya eso como la subsana, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. El valor está en las ideas. O sea, no está en el cuadro bello, no está en la persona bella. Está en la idea de belleza. ¿Cómo se llamaba? Es objetivismo. No está en el sujeto. Pero tampoco en el objeto. Está en la idea. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Y vamos a hablar, estimados alumnos, de la ética. ¿Correcto? Mucho se dice que la ética está de moda. Por ejemplo, el otro día, repasando para su examen, con mi pequeña hijita, vi que le enseñaban sobre racismo, sobre discriminación. Pero, entonces, eso, claro, su curso no se llama ética. Su curso se llama personal, social, relaciones, humanas. Pero eso es ética. Porque va contra la igualdad, como vamos a ver la siguiente semana. ¿En el colegio les enseñan temas de éticas? Sí. ¿En la universidad? Claro que sí. Por ejemplo, en nutrición, en San Marcos, yo recuerdo que una vez dicté el curso ética y de ontología. En ciencias sociales se dicta ética y diversidad cultural, ¿no? En universidades particulares se dicta ética cívica. O sea, casi todo universitario lleva un curso de ética. O sea, la universidad también. Quienes trabajan en un ministerio llevan curso de ética en la función pública. Luego, o sea, hay maestrías de ética. O sea, la ética está de moda, sí. Pero el detalle es de que, aun cuando está de moda, vemos que los actores sociales, las personas, no tienen mucha ética en su modo de conducirse. Por ejemplo, si vemos que un presidente comete actos de corrupción, vemos que un congresista está denunciado por asesinato, por violación, digamos, o vemos que una persona de la farándula engañó a su esposo, ¿correcto? O vemos que un personaje de la farándula engañó a su esposa, caemos en la cuenta de que no hay ética. Pero justamente porque no hay ética, es necesario reflexionar sobre la ética. ¿Correcto? Justamente porque no hay ética. Entonces, es como que el contraste que existe en la sociedad. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la palabra griega, bueno, la palabra, digamos, ética, proviene del griego etos, que significa costumbre. Etos y ica, relativo a, o sea, lo relativo a las costumbres. Y sobre todo, jóvenes, ver si las costumbres son buenas o malas. A ver, jóvenes, si yo les digo, jóvenes, yo tengo la costumbre de mentir. ¿Esa es una costumbre buena o mala? ¿Mala? Incorrecta. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con eso, jóvenes? A ver, pensemos que su mejor amigo o amiga le dice, terminé mi relación con mi pareja. Una relación de tres años. Y en la semana ya tiene pareja y le cuenta, oye, he conocido una nueva persona, ya estoy con ella, eso, lo otro. ¿Ustedes creen que eso está bien o está mal? ¿No? Ah, miren, Robinson nos dice algo interesante. Si eres un espía soviético, saber mentir es fundamental. Ah, mira, interesante, ¿no? Está mal, profesor, o eso creo. ¿No? Muy bien. Daniel Creso, ¿y qué creen las otras 36 personas del salón? ¿Está bien o mal? ¿No? Yo creo que hace su vida. Así que bien. Por ejemplo, jóvenes, esto es algo importante. Esto es algo importante. Y qué bien que no todos estamos de acuerdo en lo que está bien y en lo que está mal. ¿Correcto? ¿No? Por eso es una pregunta recurrente. Lo que les quiero decir es que todos tenemos insertado el criterio bueno y malo. O sea, yo no les voy a venir acá, no es que su mente sea, digamos, una tabula rasa. Yo no les voy a venir a poner acá ideas éticas. Ustedes ya tienen sus ideas éticas. ¿Correcto? ¿No? Si un alumno, por ejemplo, yo soy ateo y un alumno es creyente, y a pesar de ser un buen alumno, yo lo jalo en la universidad porque no piensa como yo. Ustedes dicen, profesor, eso está mal. O sea, ustedes ya tienen una perspectiva ética. ¿Correcto? ¿No? Yo no les vengo a crear esa perspectiva. Ustedes ya la tienen. ¿No? Sus padres les han dado valores en el colegio, la religión, digamos, lo que, lo que fuese, ¿no? Muy bien, ¿no? Yo creo que está bien, solo que se le pasa muy rápido esos momentos tristes, ¿no? Por ejemplo, ese es un debate. Entonces, pero, ¿está bien? ¿Está bien? Ese es un tema, ¿no? El tema del luto, ¿no? ¿Está bien, digamos, tener una pareja rápidamente? Por ejemplo, les cuento una anécdota joven. En un otro día me encontré con un amigo, una persona de mi edad, ¿no? Treinta años, más, incluso. Y tuvo una relación muy larga, varios años. O sea, desde el 2014, estamos en 2020, son ocho años. Y terminó con su pareja, porque conoció a una chica y está con ella. Pero tiene problemas con la nueva chica, porque él se ha confundido de nombre con su ex, ¿no? A veces piensa en él, porque claro, pues ocho años con alguien, o sea, ¿eso estará bien? Parece que a veces, muchas veces, ¿no? Porque, o sea, uno, según los psicólogos, uno debe purificarse, aprender por qué terminó la relación, porque por eso que terminaste es algo innegociable en tu personalidad, ¿no? Si tú terminaste porque te engañaron en algo, ya sabes que tú no cedes la mentira. Entonces, la siguiente relación vas a decir, sí, pero yo cometí eso. O sea, la madurez no viene, jóvenes, de vivir muchas cosas, ¿ah? Por eso hay gente mayor que no es madura. La madurez no tiene que ver con vivir mucho. Tiene que ver con aprender sobre lo que vivimos, sobre nuestros errores, y sobre los errores que otros cometen con nosotros. Y eso supone pensar, procesar, entender y aplicar. Entonces, eso se puede hacer en una semana. Es una, digamos, incógnita. Ahora, tampoco está mal porque no es que esté engañando, o sea, claro, hay que ir a ir fino, pero, por ejemplo, ese es un problema ético. En las relaciones vemos muchos problemas, digamos, éticos, ¿no? Darle su luto, dice, ¿no? Depende, en todo caso, ¿no? Depende, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, acá estamos pensando sobre lo bueno, lo mal. Es una pregunta ética. Sin embargo, sin embargo, jóvenes, las personas utilizan como sinónimos el término ética y el término moral. O sea, como si fueran intercambiables. Alguien puede decir, esa persona no tiene ética porque ese congresista no estuvo ética. O ese congresista no tiene moral. ¿Ven? La persona intercambia los conceptos. Pero en sentido estricto no son lo mismo, jóvenes. La ética tiene que ver más con el bien, con la virtud y con la felicidad. ¿Correcto? Y con la felicidad. ¿Quién es el filósofo que puso en el centro de su reflexión a la felicidad? Aristóteles. ¿Correcto? En cambio, la moral tiene que ver con el deber, con las normas. ¿Qué filósofo puso en el centro de su reflexión el concepto de deber? Debes cumplir con tu deber. En la crítica, la razón práctica. Filosofo alemán, ilustrado, criticista. Y que su nombre comienza con K. Kant. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos más de Aristóteles. La ética, Nicómaco. Y cuando hablamos de Kant, y cuando hablamos de moral, hablamos de Kant. Otra pauta para que distingan. Jóvenes, lo que nos hace felices depende de nosotros. ¿Correcto? Lo que nos hace felices depende de nosotros. Hay personas que pueden ser felices solas y viajando, viviendo, teniendo su tiempo, dedicándose a lo que les gusta. Pero hay otras personas que dicen, no, yo sería infeliz solo. Yo necesito compartir mi vida con alguien, que me escuche, salir. ¿Ven? Uno elige que lo hace feliz. ¿Correcto? En cambio, en cambio, estimados jóvenes, ¿no? Nuestro deber es, uno no elige sus deberes. O sea, uno como hijo tiene deberes. Como padre también los tiene. Un ejemplo. Profesor, hoy día estuve muy cansado y no quería venir a su clase. ¿No? Quería dormir. Pero sé que es mi deber como estudiante asistir a su clase. ¿Se dan cuenta? ¿No? El deber, a veces, cumplir con nuestro deber, muchas veces no nos hace felices. Entonces, también quisiéramos hacer otra cosa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no sabemos bien qué es el bien. ¿No? ¿Qué es el bien? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a escuchar a filósofos. ¿Qué opinan sobre el bien? Para Aristóteles, o perdón, para Aristóteles, el bien es la felicidad. Para Sócrates, el bien es la virtud. ¿Correcto? Entonces, para Sócrates, el que conoce la virtud, practicará la virtud. Por eso esta postura se llama intelectualismo ético. Profesor, yo quiero ser una persona responsable. Si quieres ser una persona responsable, pues tienes que conocer la responsabilidad. Y el hecho de conocer la responsabilidad te llevará a realizar acciones responsables. ¿Correcto? Profesor, quiero ser una persona honrada, una persona justa. Conoce qué es la justicia. Y si tú conoces intelectualmente, por eso es un intelectualismo ético, vas a poner en práctica. Por realizar acciones honradas, justas. ¿Correcto? Y más bien, el que no conoce la honradez, la justicia, la responsabilidad, no realizará acciones responsables, justas y honradas. ¿Correcto? Por eso Sócrates decía que el hombre actúa mal por ignorancia. O sea, si Sócrates ve a un juez peruano que está recibiendo dinero de un partido político para que no condene a, digamos, la representante de ese partido que está acusada de corrupción, Sócrates diría que ese juez, en sentido estricto, en rigor, no sabe qué es la justicia. Porque si supiera qué es la justicia, realizaría acciones justas. La pregunta, jóvenes, ¿es cierto que el hecho de conocer el bien te lleva a hacer el bien? No necesariamente, pues, ¿no? No necesariamente. ¿No? ¿Correcto? ¿No? Entonces, esa podría ser una crítica a Sócrates, ¿no? Aristóteles propone una ética teleológica. ¿Cuáles eran las cuatro causas para Aristóteles? ¿Cuáles eran las cuatro causas? Material, formal, final y eficiente. Final. Todas las cosas siguen un fin. Por ejemplo, en la universidad a veces yo le pregunto a mis alumnos, le digo, ¿por qué ustedes llegan temprano a clase? ¿No? Porque quiero sacar una nota. ¿Y por qué quiere sacar una nota? Porque quiero pasar este curso. ¿Y por qué quiere pasar este curso? Porque quiero terminar la universidad. ¿Y para qué quiere terminar la universidad? Para trabajar. ¿Y para qué quiere trabajar? Para ganar dinero. ¿Y para qué quiere ganar dinero? Lo que pasa, profesor, es que mi mamá siempre ha querido conocer Italia, la Capilla Sixtina, y yo la quiero llevar. El verla ahí, sé que ella sería feliz, y yo sería feliz al verla a ella. ¿Se dan cuenta? Esa acción, todas sus acciones conducen a la felicidad. Y eso es una ética eudaimonista, porque felicidad en griego significa eudaimoni. Sin embargo, Aristóteles decía que las personas suelen estar de acuerdo con que el fin de la vida es la felicidad. ¿Correcto? Pero si tú le preguntas a las personas qué modo de vida los conduce a la felicidad, las personas no se ponen de acuerdo. Hay personas que creen que la felicidad tiene que ver con gozar de los placeres, la vida hedonística. Profesor, cuanto más viaje yo, a cuantas más fiestas haga, y a cuantas más personas conozca, digamos, sería más feliz. Bueno, hay personas que creen eso, sí. ¿Correcto? Entonces, nada de luto, profesor. O sea, si yo termino con una chella, pues, o sea, eso para mí es la felicidad, profesor. Bueno, vida económica. Profesor, yo tengo 100 mil dólares en el banco. ¿No? ¿Y por qué no viaja? ¿Por qué? No, profesor, para mí el fin de la vida es acrecentar dinero. Hay personas así, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, los emprendedores de Gamarra, ¿no? Trabajan, no duermen bien, que una cosa que la otra, trabajan hasta domingo, ¿no? Y viajan, ¿no? Quieren formar otra empresa, comprarse un local, hacer una galería, ¿no? ¿Ven? En su vida, porque claro, la mayoría tiene dinero para gozar de los placeres, pero hay gente que quiere el dinero por el dinero, como si fuera un fin. En sí mismo, ¿correcto? Hay otros que creen que la vida contemplativa es la superior. Y para Aristóteles, como filósofo, la vida contemplativa es la superior. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué la vida contemplativa es la superior, a decir, de Aristóteles? Porque la vida contemplativa, primero, es captar al primer motor inmóvil. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Y para captar al primer motor inmóvil, nosotros tenemos que hacerlo con la razón. ¿Correcto? Entonces, cuando teorizamos, leemos libros, queremos captar al primer motor inmóvil, desarrollamos lo más divino en nosotros, la razón. Porque para Aristóteles, su dios es un dios racional. ¿Correcto? ¿Correcto? Muy bien. Y eso es la vida contemplativa. ¿Estamos? Muy bien. Aunque para Aristóteles, también, eso hay que decirlo, aunque para Aristóteles, también, estimados jóvenes, nosotros somos felices, no en un grado sumo, como la vida contemplativa, practicando la virtud. Pero la virtud está en el justo medio, alejado de los extremos. O sea, quien hace mucho de algo es un vicioso y quien hace poco también es un vicioso. La medida es lo mejor. O sea, Aristóteles diría, no hagas mucho de algo. ¿No? Tampoco, muy poco de algo. ¿Correcto? La virtud está en el término medio. ¿Estamos? Ejemplo. ¿Han visto la película Troya? Donde aquí les es Brad Pitt. Si no lo han visto, véanla. Por ejemplo, el miedo. Hay personas que no tienen miedo. Eso es un vicio por defecto. No tienen miedo. Aquiles, en la película y en Liliada, miren, peleaba sin escudo. Solamente tiene que... Para quienes hayan visto la película, cuando las tropas griegas están llegando a la playa de Troya, Aquiles hace que el barco de los Milmidones, porque Aquiles era rey, se adelante y baja primero. Aquiles era temerario. Ojo, ¿ah? Las personas confunden a veces el temerario con el temeroso. Temeroso es el que tiene mucho miedo. Temerario es el que no tiene miedo. Mira, soy valiente. Le digo a mi sobrino. Y cruzo la Panamericana. Eso no es ser valiente, eso es ser temerario. ¿Correcto? Hay personas temerarias, ¿no? Mira, mira, voy a molestar a ese pitbull, dicen. Imagínate, a eso no es ser valiente, a eso es ser temerario. A esa persona le falta un poco de temor, ¿no? ¿Correcto? O sea, no, pues, ¿no? Temerario. Este es un vicio por defecto. No tiene miedo. Eso está mal, ¿no? El vicio por exceso es el que tiene mucho miedo, ¿no? El que tiene mucho miedo. El cobarde. El cobarde, ¿no? ¿Correcto? Miren, este ha dejado su espada y está con... No quiere morir. Solamente se cubre. Él solamente ataca. ¿Correcto? El virtuoso está en el medio. Acá. ¿No? El valor. ¿No? ¿Correcto? El valor. El valiente. Héctor. ¿No? Héctor. Por ejemplo, en la película, ¿Quién es el cobarde? ¿Lo recuerdas, Brian? ¿Quién se arrastra a los pies de Héctor para que no lo mate Menelao? París, ¿no? Por ejemplo, Aquiles es el temerario, París es el cobarde y Héctor es el valiente. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, hay personas que dicen, profesor, a mí las fiestas me dan felicidad. ¿No? Jueves, viernes, sábado, domingo, en fiestas. Ya, ese es un desenfrenado, ¿no? ¿Correcto, jóvenes? Yo no entiendo, ¿no? A veces hay personas que no. Oye, vente al centro, estamos acá tomando. Es martes. O sea, yo entiendo que un sábado uno va a una fiesta, ¿no? Pero un martes, o sea, la gente normal trabaja, ¿no? Entonces, digamos, ya es desenfrenado, ¿no? Desenfrenado, ¿no? ¿Correcto? Pero a Daniel le da sueño en la fiesta. Entonces, uno, claro, bueno, depende, pues, de cada uno. Y es raro un poco que te dé sueño, Daniel, porque con la bulla que hay, o sea, como que no es, digamos, usual, ¿no? Entonces, hay gente que no. Ahora, hay gente que le gustan mucho las fiestas, pero hay gente que nunca va a una fiesta. Nunca. Y ese también, o sea, ese es un reprimido, ya, pues, que nunca va. Nunca. ¿Correcto? ¿No? Entonces, sí te entiendo, Daniel, porque a mí tampoco, digamos, me gustan, ¿no? Las fiestas, ¿no? Entonces, ese es el que no hace algo. Y, digamos, acá está la templanza. ¿No? Por ejemplo, este es el que toma mucho. Se embriaga. No recuerda nada. Este nunca toma. Incluso le dicen, oye, es cumpleaños de tu papá. Hay que brindar con un vino. Yo no tomo. ¿No? ¿Correcto? Después de comer parrilla un domingo, el vino ayuda a digerir la carne. Yo no tomo. O sea, es lo contrario. Él nunca quiere hacer, él lo quiere hacer todos los días. Y acá está el templado. ¿Correcto? Con el dinero, el que gasta todo lo que tiene, despelfirra. O sea, tiene mucha ropa, gasta dinero, viaja, ¿no? Lo contrario es el tacaño. Miren el tacaño. ¿No? El que no almuerza porque dice que está ahorrando. Ya, eso está mal, ¿no? O sea, está bien ahorrar, ¿no? Pero, no sé, pues, ¿no? Oye, es cumpleaños de tu sobrino, ¿no? No le lleva regalo. No, es que estoy ahorrando. Bueno, hay épocas, pues, donde está bien, no sé, pues, gastar los ahorros que uno tiene, ¿no? Digamos, en ciertas cosas, ¿correcto? Y acá está el generoso. A ver, jóvenes. Un alumno de la PREC estudia mucho. No duerme bien, no come bien, no se baña porque dice que pierde media hora de lectura. Es un virtuoso, un vicioso para Aristóteles. VICIOSO POR EXCESO El otro alumno que nunca estudia, dice, yo voy a ingresar estando muy atento a las clases de filosofía. Mentira, ¿no? O sea, escuchando una clase, uno no aprende. Aprende repasando, leyendo un poco más sobre eso. Es virtuoso ese que nunca estudia. Primero tenemos el que estudia mucho, luego, al que no estudia. ¿No? Es vicioso, o sea, el que estudia mucho y el que estudia poco. El virtuoso para Aristóteles es el que estudia en la manera adecuada. Tiene tiempo para, o sea, duerme bien, se baña, hace deporte, ayuda a su hermanito en sus tareas, saca la basura, saca el perro, o sea, ¿no? Nada en exceso. Eso te diría, Aristóteles, nada en exceso. Ni mucho, ni muy poco. ¿Correcto? Muy bien. Agustín de Hipona. Digamos, el bien supremo es Dios. Habrá jóvenes, San Agustín. Como si hubiera tenido dos vidas. Hasta los 33 tuvo una vida mundana. Él mismo lo cuenta en sus confesiones. Era prisionero de los placeres carnales. Me gustaba mucho la sexualidad. Pero a los 33 años conoce a San Ambrosio. Se convierte en cristiano y se ordena cura. Voto de castidad. O sea, una vida santa, contemplativa. ¿Correcto? ¿No? Entonces, la lección que saca esto de San Agustín es que uno puede tener una buena vida si cree en Dios. Es como esas personas que suben a los carros, no sé si alguna vez se han topado, y cuentan su testimonio. Y dicen, yo, hermano, me gastaba todo mi dinero en el casino, tomaba mucho, nunca estuve presente para mis hijos, hasta que tuve una crisis, mi esposa me dejó, y de pronto leí la Biblia, y ahora sí trabajo, visito a mis hijos, ya tengo un buen trato con mi esposa, incluso creo que la voy a recuperar. Entonces, ese cambio, ¿no? Digamos, de vida y de orden, lo llevó San Agustín a pensar esto. ¿No? O sea, nada somos alejados de Dios. ¿Correcto? Incluso podríamos decir que San Agustín desliza la idea de que el creyente es una buena persona, y el ateo, bueno, más que buena persona, es una persona moral, y una persona inmoral. ¿Por qué, jóvenes? Porque el creyente, el creyente, estimados jóvenes, el creyente sabe de dónde viene de Dios, sabe que hay un paraíso y un infierno, entonces sabe que debe seguir los mandamientos acá, y ser moral. En cambio, el ateo dice en su corazón, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Como la vida es una, yo tengo que vivir intensamente, entonces me voy a zurrar en las normas morales. ¿Estamos? Y yo pienso, juzgo, que la mayoría de personas creen esto. Les pongo un ejemplo. Una de sus primas se va a casar. Tiene 33 años, buena edad, digamos, ya estudió, ya viejó, entonces ahora se va a casar. Mundo paralelo uno, viene con el hijo de un pastor, de una iglesia, él viene con sus padres, el pastor dice, yo he criado a mi hijo en principios cristianos, con mucho amor, con mucho orden, y él va a respetar, digamos, a su prima, va a ser muy bueno, muy bien. Mundo paralelo dos, viene su prima con un chico en moto, cabello largo, se viste de negro, dice haber estudiado filosofía en San Marcos, y de pronto en la conversación ya, en confianza, dice, bueno, yo no creo tanto en el matrimonio, pero como quiero a ella, bueno, me voy a casar por ella, pero digamos, no creo en el matrimonio, no creo en Dios. Jóvenes, ¿quién creen ustedes que le va a dar una vida más estable a su prima? ¿El hijo del pastor o el ateo? ¿La va a respetar? ¿No la va a engañar? ¿Va a ser un mejor padre? ¿El ateo dice Braille? ¿Qué dicen los otros compañeros? ¿Qué dicen los otros alumnos? ¿El ateo? ¿El ateo, segundo, ya? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquel que cree en su propia moral independiente del Dios judío. ¡A caramba! No sabía que eran libres, no sabía que ustedes eran libres pensadores. ¿No? Porque en algo, en lo que no cree, pero a pesar de eso, hace porque lo quiere. ¿No? El egresado de San Marcos, dice. Por ejemplo, jóvenes, usualmente, las personas creen que el creyente, ¿no? Es una buena persona. Porque dicen, no, pero él es cristiano. O sea, usualmente creen eso. Hasta en política. A veces votan por candidatos que son cristianos porque dicen, no, él no va a robar porque, digamos, ¿no? Él es cristiano. Usualmente se cree eso. Ahora, no es necesario, ¿no? Que el creyente, quizás, como ustedes dicen, el ateo, es kantiano y es una moral, digamos, Sí, también puede ser. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque incluso el creyente tiene libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? Podrá conocer los mandamientos, pero él tiene libertad. Entonces, quizás con su libertad desea a la mujer de su prójimo y engaña a su padre. Incluso cuando su esposa lo deja, él en las noches de insomnio, dice, Dios, ¿por qué me haces pasar esto? Jóvenes, ¿Dios tiene la culpa de que una persona haya engañado a otra y su esposa, esposo, lo haya dejado? Si Dios no existe, ¿no? No mentira. O sea, en el hipotético de que existiese, digamos, no tiene la culpa, pues, porque él incluso te ha dejado las pautas, ¿no? En la Biblia, ¿no? Para que tú sigas eso, pero allá las personas que usan incorrectamente el libre albería. Así que no hay que juzgar a Dios de nuestras malas decisiones, ¿no? Muchas veces tomamos malas decisiones y hay que ser responsables porque fuimos libres, ¿correcto? Kant. Kant jóvenes dijo que las personas realizan el bien, pero lo importante no es que lo realicen, lo importante es por qué lo hacen. Hay pocas personas que hacen el bien porque haces el bien por el bien mismo o por mi deber. Esta es una moral autónoma. pero la mayoría de personas hacen el bien por las consecuencias. ¿No? Por las consecuencias. Esta es una moral heterona. Ejemplo, el próximo año que estén ya en San Marcos, de pronto, estimados jóvenes, tienen que presentar su trabajo final, su ensayo de filosofía y salen rápido de la clase y ven una anciana que necesita que la ayuden a cruzar la avenida universitaria. Y como están apurados, se hacen el que no la vieron y están a punto de cruzar y les da el semáforo. Y de pronto voltean y ven que su profesor de filosofía con mirada sentenciosa está observando su proceder. Y como su profesor de filosofía está mirando, ustedes se acercan a la anciana y le ayudan a cruzar la pista. Incluso cuando le están ayudando a cruzar, saludan a su profesor. Y cuando tu amigo te dice, oye, ¿por qué dices eso? Porque el profesor me va a estar mirando. Entonces, él va a decir que yo no solamente he llevado el curso de ética con él, sino que estoy realizando acciones buenas. ¿No? O sea, lo hace por conveniencia, no porque crea en eso. De pronto tu amigo que odiaba a los gatos, ves que sube estados en el WhatsApp con gatos. Y tú dices, oye, ¿qué pasó? Y te dice, no, lo que pasa es que he conocido una chica veterinaria que tiene un refugio de gatos y, digamos, estoy poniendo esto para que ella crea que yo quiero a los gatos. Así tendré más oportunidades conmigo. Él no está realizando una buena acción. Él está pensando en las consecuencias. O un cristiano que hace el bien porque no quiere ir al infierno. De nuevo está pensando en las consecuencias. ¿Correcto? O sea, esto va en contra del sentido común. Para Kant, lo que define una acción no es la acción. Es el motivo que te lleva a hacer la acción. Y de este modo, por eso Kant criticó las concepciones morales que piensan en la ventaja o las de ventaja. O sea, criticó la moral heterónoma y se basó en la moral autónoma. ¿Correcto? ¿No? Kant pone un ejemplo, jóvenes, bien simpático. A ver, jóvenes, imagínense que tenemos un vendedor en una tienda y lleva un niño con un billete de 50 soles. Y el niñito de 5 años le dice, dame, o sea, ni siquiera se expresa muy bien, el helado que mi papá siempre me compra. Es un frío rico. Este. Dice, no has roto mi chanchito y te doy este billete. Y te da el billete y se va. El niño no sabe cuánto vale ese billete, cuándo. Y tú le dices, ven, espera tu vuelto. Pero mientras estás sacando el vuelto dices, este niño no sabe cuál es el valor de 50 soles. Puedo darle de vuelto 40 y hacerle creer que cuesta 10 soles el frío rico. Pero luego te das cuenta que si haces eso, el niño le puede decir a su papá, su papá se puede enterar, su papá va a saber que tú te va a reclamar y le va a contar a los vecinos del condominio que tú te aprovechas de las personas que no saben sumar y más. Entonces, sabiendo lo que puede pasar, tú decides darle el vuelto correcto al niño, 46 soles, le cobras 4 soles por el frío rico. Pero no lo haces de buen corazón. Lo haces por cálculo porque quieren que pienses que eres un vendedor honrado. Esa no es una buena acción. Profesor, pero no le cobró más. Pero no importa la acción, importa el motivo. ¿Correcto? Entonces, si un alumno me regala libros en el día del maestro, un libro de Platón, yo no sé si esa es una buena acción o no. Porque quizás el alumno dice, si le regalo un libro al profesor, usualmente le ponen dedicatoria, ¿no? El profesor no me va a jalar. De verdad, pues en su examen final saca 15, pero necesita 17. Yo digo, bueno, le sé que me regaló el libro ya 17, ¿no? Digamos, ¿no? Y pasa. Pero quizás el alumno lo hace, profesor, me gusta su clase, yo veo que usted es muy entregado, así que quiero expresarlo, quizás lo hace, pero, ¿cómo saber eso? ¿Correcto? ¿No? Entonces, jóvenes, vemos, eso, ¿no? Entonces, es interesante la ética cristiana. La moral autónoma se expresa en imperativos categóricos y la moral heterónoma en imperativos hipotéticos. ¿Correcto? O sea, el que se deja llevar por la moral heterónoma piensa como medios para fin. A ver, jóvenes, ¿por qué ustedes están atentos al curso de filosofía? ¿Por qué estudian filosofía? ¿Por qué repasan? ¿Cuál es su fin? Ya, uno ya, o sea, pensemos que ya, si quieres ingresar, estudia filosofía. Ya, el kantiano te diría, o sea, debes estudiar porque quieres ingresar. El kantiano te diría, estudia, no importa que no ingreses, tú estudia, no pienses en las consecuencias, ¿correcto? O sea, tú pienses en cumplir con tu deber, ¿correcto? Porque hay gente que dice, ¿no? Yo soy una buena persona y me va mal en la vida. Kant diría, y, ¿so qué? O sea, tú no eres una buena persona para que te vaya bien en la vida. Tú cumple con tu deber, así el mundo se caiga. ¿No? ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, hablemos de la fidelidad. ¿No? El kantiano dice, yo soy fiel porque debo cumplir con mi deber como pareja. Yo soy fiel. No espera que le sean fiel. Él es fiel, simplemente, su deber. En cambio, el que se deja llevar por integrativo hipotético dice, profesor, yo soy fiel porque espero que mi chica también me sea fiel. pobre de ella que me engaño. Le engaño con su amiga, con su prima y subo fotos todavía para que toda la gente sepa que yo le engañé. Se da cuenta, esa persona está esperando, está esperando que se comporte en el... O dice, profesor, yo tengo muchas amigas y siempre, y he llegado a la conclusión que a las mujeres le gustan los hombres fieles. Y soy fiel para que me quieran. ¿No? ¿No? Y alguien podría decir por eso, pero él es fiel. ¿Pero por qué motivo? O sea, lo que importa es el motivo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿La mayoría de personas sigue imperativo hipotético o imperativos categóricos, jóvenes? ¿Qué imperativo sigue la persona mayormente? ¿Hace el bien por el bien mismo o medios fines? Imperativo hipotético. ¿No? Imperativo hipotético. ¿No? Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué le dices un regalo al jefe y a mí que soy todo un mejor amigo? No. No, lo que pasa es que él me puede dar más trabajo, dice, ¿no? O sea, esa razón calculadora. Si hago esto, esto, es... Acán no, pues, Acán, cumplir con tú. Lo que pasa es que Acán lo criaron así. Acán lo criaron así. Acán era pietista, una vertiente bien radical de los protestantes. Los protestantes creían eso, ¿no? Que Dios ya tenía elegido a las personas que iban a estar en el paraíso. que nada de lo que hagan en este mundo porque los protestantes se dieron cuenta que los católicos decían, no, si yo hago esto, voy al infierno. O sea, pensaban mucho en las consecuencias. Por eso, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Primera formulación del imperativo categórico, el de la universalidad. Estás en el colectivo, te robaron el celular hace dos días y una chica baja y como sale apurada del colectivo, se le cae el iPhone y tú no sabes qué hacer y te lo quedas. La pregunta es, ¿te gustaría que toda persona actúe como tú? ¿te gustaría? O sea, tú debes hacer algo cuando estés dispuesto que toda persona haría lo mismo que tú. ¿Correcto? Cuando estés dispuesto que toda persona haría lo mismo que tú. ¿Han visto El niño de pijama rayas? ¿Han visto esa película? Ya, por ejemplo, Valeria. Ese líder nazi que aplicaba la decisión final en las cámaras de gas lo hacía a los judíos y no tenía ningún problema. Pero cuando su hijo llega a esa cámara teniendo un amigo judío ¿qué ocurre? Le duele. Eso es kantiano, ¿no? O sea, lamentablemente es como que le vuelve a él. No te gustó entonces no le hagas a nadie. O sea, si no te gusta eso a ti no se lo hagas. ¿Ah? ¿Correcto? Universalidad. Segunda formulación del imperativo categórico la dignidad. Esta parte es bonita de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. ¿No? Kant dice que hay una diferencia fundamental entre cosas y personas. Las cosas tienen un valor extrínseco. O sea, sirven para algo. Es un medio para un fin. Para estar conectado con gente del trabajo, con los que más quiero y más. En cambio, las personas tienen un valor intrínseco. No son medios para fines. Son un fin en sí mismo. Por eso las cosas se pueden reemplazar. Las personas tienen dignidad. ¿Correcto? Entonces, bajo esta óptica o a la luz de esto, no es correcto, estimados jóvenes, es que tratemos a una persona como un medio para un fin. ¿Correcto? A ver, un joven de 30 años que se casa con una señora de 50 porque tiene un departamento en una zona exclusiva, tiene mucho dinero y le va a comprar sus libros de filosofía, digamos, y uno le pregunta, oye, pero, ¿tú la quieres a ella? No, le dice, pero bueno, mira dónde vivo, voy a viajar a París de luna de miel, ¿no? O sea, no la quiero, pero no, ella me da lo que yo necesito ahora. Ese joven está tratando a su futura esposa como un fin o como un medio. Una persona que está con otra por interés, que se casa por interés, por dinero, ¿está tratando a esa persona como un fin o como un medio? Como un medio. ¿Y eso está bien o está mal? Para Kant. eso va, o sea, o sea, o sea, ¿es acorde del segundo imperativo categórico? Así es, ¿no? Muy bien, John Stuart Mill, máximo representante del utilitarismo, defendió el principio utilitarista. ¿Cuál es el principio utilitarista? la mejor acción es la que produce la máxima felicidad al mayor número de individuos. ¿Han visto esta película? Batman, el caballero de la noche, el Joker. Pensé muy jóvenes que el Joker te secuestra en la estación central del metropolitano. ¿No? El Joker sabe que tú vives en Barranco, en tu casa hay cuatro personas y que te estás dirigiendo a estudiar inglés al Condo Norte, a Comas, y en tu instituto hay 500 personas. Entonces, el Joker te dice, he puesto bombas en tu casa y bombas en Comas. Tú vas a tener que elegir a quién salvar. Muy bien, no puedes llamar a la policía, nada, porque te va a seguir uno de ellos. Muy bien. ¿Qué te recomendaría hacer John Stubart Mill? Una acción es buena si le genera la mayor felicidad al mayor número de personas o si evita el mayor dolor al mayor número de personas. Deberías salvar a los cuatro o a los 500. A los 500. Porque acá van a sufrir 500 familias. Acá, una familia. ¿Correcto? ¿Ustedes harían eso, jóvenes? ¿Qué harían ya? Ya no importa John Stubart Mill acá. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían jóvenes? Ya no tienen fuerza en los últimos cinco minutos de clase. Daniela, los 500. ¿Pero qué harían ustedes? Está su familia, los cuatro que están en su casa son su papá, su mamá, 500 más cuatro. pues es que tienes que elegir Hans, ¿a quiénes? Es que el utilitarismo supone que uno puede poner el bien común sobre el bien individual. A ver, voy a llenar mi vaso de agua mientras van a ver ¿qué harían ustedes en esta situación? Me respondo. Gracias. Gracias. a mi familia dicen ya un marco ya muy bien ¿no? Claro, yo siempre comento esto porque eso es una crítica porque miren ¿qué dice el utilitarismo? Que el hombre va a elegir el bienestar general y no el individual y eso no es cierto pues jóvenes eso no es cierto eso no es cierto porque muchas veces como les he preguntado claro no conocemos a nuestra familia ¿esas 500 personas? No. ¿Correcto? Y terminamos con George Moore él señala que no se puede definir el bien ¿no? Porque es un concepto simple ¿qué es un concepto simple? A ver, si uno va a un diccionario y busca la definición de la palabra mesa ¿no? mesa ¿no? Digamos elemento de madera ¿no? y uno dice ¿qué es la madera? Va a buscar la definición de madera elemento que la palabra elementos en un diccionario como en un sistema axiomático por ejemplo en la matemática tenemos los axiomas verdades tan evidentes que son palmarias nada demuestra el axioma claro el axioma sirve para demostrar el teorema el colorado y más pero al axioma nada lo mismo ocurre en un diccionario hay palabras que para definirlas me baso en estas y para definir esta me baso en esta pero hay conceptos simples que nada los define sino que sirven para definir uno de esos conceptos simples es el concepto de bien claro que para yo calificar acciones digo eso es una buena acción ese es un buen polo pero ¿qué es el bien? racionalmente no se puede captar profesor eso equivale a decir ¿no? eso equivale a decir estimado profesor que no sé que es el bien si sabemos que es el bien pero por una intuición moral puede ser que yo digamos me vaya de viaje al medio oriente y de pronto vea que un hombre empuja a una mujer la jalonea y de pronto veo que otro la defiende yo no sé los códigos de esa cultura no sé ni su idioma pero intuyo que ese hombre que la defiende está actuando bien ¿no? o por ejemplo aquí no le ha pasado esto ¿no? que está en el bus de transporte público y de cansancio se queda dormido y de pronto despierta y hay una señora mayor y de manera inmediata se para cuando alguien dice ¿y por qué lo hiciste? no lo sé pero mi intuición me llevó a ser el bien ¿correcto? no tenemos porque pasa como con el bien pasa como con el amor no sabemos muchas veces definir el amor lo que no quiere decir que no sepamos cuando amamos a alguien claro que lo sabemos porque hay una intuición algo no sé ¿no? digamos ¿no? hasta que te rompen el corazón y se te pasa no me trae muy bien jóvenes terminamos esta clase de una broma nada más ¿no? una broma ¿cómo ustedes hacen broma? y yo también las tomo les pregunto ¿en quién confiaría más? y todos dicen en el ateo ¿no? en jóvenes yo también me río eso ¿no? a ver jóvenes amantes del saber acá les dejo un par de videos en vez de estar viendo hola soy Germán y está para que se versen en las clases ¿no? ¿qué da la vida contemplativa según Aristóteles estimada Valeria la vida contemplativa es conocer al primer motor inmóvil es eso conocer al primer motor inmóvil a Dios para Aristóteles ¿correcto? Dios es racional y cuando uno no lo conoce digamos ensalza la razón por eso es la vida superior ¿no? muy bien jóvenes ahora sí hemos terminado repasen por favor tienen ahí un par de videos y nos vemos la siguiente clase ¿correcto? muy bien jóvenes cuídense buen fin de semana